Y es el ritmo y el sabor a marea, música y vamos a mover el perpecito Y ahora vamos a mover los brazos A mover los brazos, a mover los brazos Los muevo aquí, los muevo allá y te doy abrazos Y ahora vamos a mover los pies A mover los pies, a mover los pies Los muevo aquí, los muevo allá una y otra vez A mover los pies, a mover los pies Los muevo aquí, los muevo allá una y otra vez Y todos bailando ¿Qué dices? Ahora todos a mover la panza A mover la panza, a mover la panza La muevo aquí, la muevo allá bailando danza A mover la panza, a mover la panza La muevo aquí, la muevo allá bailando danza Y ahora a mover las nachas A mover las nachas, a mover las nachas Las muevo aquí, las muevo allá con las muchachas Y desde Aután hasta Las Vegas A mover las nachas, a mover las nachas Y muévete como Y ahora hay que mover el cuerpo A mover el cuerpo, a mover el cuerpo Lo muevo aquí, la muevo allá junto con Roberto A mover el cuerpo, a mover el cuerpo Lo muevo aquí, la muevo allá junto con Roberto Y ahora a mover las nachas, a mover la panza Y ahora a movernos todos A movernos todos, a movernos todos Me muevo aquí, me muevo allá bailando solo A movernos todos, a movernos todos Me muevo aquí, me muevo allá bailando solo Y nos fuimos bailando todos Y vamos a bailar, a mover el botecito El botecito, el botecito El botecito se baila así El botecito, el botecito El botecito se mueve así Vuelta para allá, y vuelta para acá Y vuelta para allá, y vuelta para acá Y vuelta para allá, y vuelta para acá Y vuelta para allá, y vuelta para acá El botecito, el botecito El botecito se mueve así El botecito, el botecito, el botecito se baila así El botecito, el botecito, el botecito se baila así El botecito, el botecito, el botecito se mueve así Vuelta para allá y vuelta para acá El botecito, el botecito, el botecito se mueve así El botecito, el botecito, el botecito se baila así Y hago un saludo para todos los DJs de México Y sube el ejelite El botecito, el botecito, el botecito se baila así El botecito, el botecito, el botecito se mueve así Vuelta para allá y vuelta para acá Y vuelta para allá y vuelta para acá Y vuelta para allá, y vuelta para acá Y vuelta para allá, y vuelta para acá Y con el ritmo y el sabor A Marea Música 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 Música